Un set de washi tape y no recuerdo que más llevan. Creo que es un sello. Es que no la he abierto. Solo la saqué de la caja y ya está. Todavía no la he abierto y entonces llevan todo coordinado para poder hacerte el bullet journal o lo que quieras.